Viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no lo es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé Que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor fingido Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por la mala Y es por eso que te quiero tanto Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es una mentira Mienteme una mentira Mienteme más Que me hace tu maldad feliz M Hermano Mienteme más que me hace tu maldad Mienteme más Mienteme más Mienteme más